Creeper, te quiero decirte algo bastante importante, ven, lo que quería decirte es que, que ahora estamos en un nuevo video para entreteneros, no te vayas Creeper, no te vayas, bueno, estamos en un nuevo video, bueno, para entreteneros, yo y Creeper, bueno, hace tanto, hace tanto, bueno, no hace tanto, bueno, ya, ya estamos, bueno, ya hemos subido, ay, que me enredo bastante, pues bien, hace tanto tiempo que no subimos ningún video de tú y yo, bueno, no hace, bueno, no hace tanto, pero bueno, en algunos días, pues bien, ahí regresamos para un nuevo video para entreteneros, pues bien, Creeper, que podríamos hacer, no sabes, no, pues, ¿Qué podríamos hacer? Ah, y si podemos jugar un juego de Minecraft, bueno, pasándonos Minecraft, luchando con un... ¡Ay, Creeper! ¡Ven! No te vayas, Creeper, ya, ya, hiciste muchas veces que siempre te vas cuando estoy grabando, ya va muchas veces que te vas, pues bien, tienes que perder el miedo, Creeper, pues bien, Eh, bueno, te quería decirte algo, yo también he tenido, yo también he tenido miedo, bueno, que, bueno, he tenido miedo que salga mal el video, que tartamudeo, que me equivoque en algo, porque yo quiero que mis videos salgan a la perfección Así que, Creeper, pues, bueno, eso quería, eso quería yo Pues bien, Creeper, no pasa nada, esta vez estamos siendo, estamos haciendo un nuevo video para entreteneros Bueno, ya regresamos para un nuevo video de yo y Creeper, pues bien, ¿Qué podríamos hacer, Creeper? ¿Qué podríamos hacer, Creeper? Bueno, estoy pensando en qué vamos a hacer Bueno, eh, perdone que me, que me enredo bastantes palabras, es que no sabemos qué hacer Estoy mirando en todas partes, porque, bueno, así soy yo, como pensando, mmm, ¿Qué podría hacer? Ehm, bueno, no sé, pero, no te vayas, a ver Ehm, bueno, Creeper, mira la pared, a ver, mira la pared Mira estos dibujos, que, bueno, eh, eh, aquí está tu nombre Bueno, estas letras o, o dibujo, como quieras decirlo, a ver, no sé cómo decirlo Cómo decir esto que, que hacen, yo le voy a decir dibujo Pues bien, Creeper Ehm, la verdad, me ha quedado bonito como, bueno, aunque nada del otro mundo Pero sí que, em, guarda un, un secreto de tú y yo, Creeper Como dije en, en un, en un anterior video que hicimos hace algunos días Pues bien, em, no, creo que algunos meses o días No, no, no sé, no, no me acuerdo bien Pues bien, Creeper, no importa Lo que quería hacer es que, mmm, no sé qué hacer, Creeper Bueno, la verdad es que, no, no sé, pero Ehm, sabes que yo quería comerte, bueno, no, 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 no No, bueno, bueno, quería comer una pizza, no, no comerte a ti, Creeper No, 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 no te asustes Creeper, si yo, si yo no soy un dinosaurio Que come, que come de todo Lo siento Creeper, casi te asusto, lo siento Oye, pero, podemos comer pizza, pero Oye, sabes los malos Creeper, es que La pizza me la he comido todo yo Todo, me he comido toda la pizza Que, bueno, fue hace mucho tiempo Pero esta vez no quiero que lo recuerdes Porque te vas a enojar bastante No, 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 tranquilo Creeper, tranquilo No te enfades Solo quería, solo tenía, tenía hambre Solamente, pero, pero, cuidado No, 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 no te enojes tanto Creeper Bueno, aunque no te vas a enojar tanto No, Creeper, cuidado, tranquilo Creeper No te enojes tanto Porque cuando tengo hambre Me como toda la pizza Pero no la comparto contigo Creeper Porque algunas veces te demoras en bajar Para comer, pero luego No espero tanto y me como tu pizza Ehm, porque la verdad Tardas mucho Creeper Pues, lo siento Creeper Es que, algunas veces Pues, no puedes bajar en las escaleras Porque tu no tienes brazo para Para, bueno, para bajar con tranquilidad Porque algunas veces casi te caes de la escalera Pero yo, pero yo te atrapé Porque casi te caes Pues bien Tranquilo Creeper Pues, nada Pues, em, que podríamos hacer Ehm, bueno La verdad es que mucho gusto Creeper Pero ¡Ay! 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 Creeper, no me muerdas No me muerdas tan ¡Ay! No me muerdas tan fuerte Creeper ¡Ay! ¡Ay! ¡Creeper! ¡Ay! Creeper, tranquilo ¡Ay! ¡Tranquilo Creeper! No te enojes Creeper No te enojes ¡Ay! No te enojes Creeper No te enojes No te enojes Creeper Tranquilo Si ya te voy a dar una pizza completa solo para ti ¿Está bien? Sí, Creeper Tranquilo Tranquilo ¡Quieto! 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 ¡Ay! Pero Creeper ¡Eh! Creeper, no te vayas No te vayas Creeper ¡Ah! Mi Creeper ¡Eh! Creo que se ha enojado mi Creeper Se ha enojado del todo ¡Ay! Creeper No puede ser, pues bien Pues bueno Este es el video de hoy Espero que os haya gustado No voy a dar el like Y bueno Espera Creeper Ven aquí Ven aquí No te enojes tanto Creeper ¡Oh! Vaya que Está Creeper Ven Tranquilo Bueno Te digo Perdón Lo siento Esta vez te voy a dar una pizza solo para ti Pero no te enojes tanto ¡Ay! Creeper Creeper ¡Ay! ¡Creeper! ¡Eh! Creo que se acaba de ir mi Creeper Creo que se acaba de ir mi Creeper Pero bueno Creeper Ven Que ya estoy a punto de despedir mi video Tienes que estar aquí para despedir nuestro video Tú y yo Ven Lo siento Te voy a dar una pizza solo para ti ¡Solo para ti! Te lo prometo Te lo prometo Creeper ¡Bien! ¡Bien! ¡Lo aceptó! ¡Muy bien Creeper! ¡Ay! Lo siento Creeper Pues bien Bueno No tardamos tiempo Y vamos a despedir este video ¡Ay! Lo siento Creeper Bueno Te voy a dar una pizza para ti ¿Está bien? Bien Así que bueno Nos vemos en un próximo video ¡Y chao! ¡Chujú! ¡Ay! ¡Ay! ¡Creeper!